El día de hoy, tras muchos pedidos de ustedes, después de mis reacciones a Vicente Fernández y a Juan Gabriel, vengo con otro cantante mexicano al cual he visto en películas, pero jamás lo he escuchado cantar. Así que lo vamos a estar escuchando el día de hoy, una leyenda de México, el señor Pedro Infante. ¿Están listos? ¡Empezamos! Sean todos bienvenidos un día más a este bellísimo canal. El día de hoy vamos a estar hablando y escuchando a Pedro Infante por primera vez en el canal. Como les decía anteriormente, he visto algunas películas de él, pero nunca lo había escuchado cantar. Así que antes de comenzar, como siempre que tenemos una artista nueva en el canal, les voy a estar presentando un poquito acerca de su historia. Pedro Infante nacido el 18 de noviembre del año 1917 en Sinaloa, México, y fallecido el 15 de abril de 1957 también en México. Fue un cantante y actor mexicano. Es considerado uno de los actores más recordados del cine mexicano. A partir del año 1939 apareció en más de 60 películas y desde el año 1943 grabó aproximadamente, escuchen esta cifra, 314 canciones del género musical ranchera. Ok, vamos allá. Tengo una pregunta para mis amigos mexicanos, para mis amigos y para mis amigas mexicanos. Acá ese tipo de grito que acaba de hacer recién en folclore argentino se denomina tapucay. El tapucay, como decía recién, que es el grito muy parecido que hay dentro de lo que es el folclore argentino, es un grito largo y agudo usado como signo de júbilo. Y es típico de la cultura guaraní y fue adoptado por la cultura argentina en el folclore particularmente, sobre todo en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Es particularmente proveniente del chamamé, que es un subgénero del folclore argentino. Cuéntenme ustedes cómo se llama este grito en lo que es la ranchera mexicana, me interesa mucho saber. Y ahora sí, vamos a continuar con el video. Esta música me encanta, como sea. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Por alguna razón tenía como esta idea de que Pedro Infante cantaba mucho más agudo. Estamos escuchándolo cantar ahora, pero la verdad que, barítono, bien Wikipedia. Un barítono con unos tonos súper profundos, ¿eh? Y aparte, ya les digo, después ustedes me dicen en los comentarios que esos artistas no han tenido ningún tipo de formación. Pero la realidad es que, bueno, nos pasó con los videos que hice de Vicente Fernández también, pero la realidad es que pueden haber empezado quizás sin ningún tipo de formación, pero se nota, como se los ve cantar, que tienen ciertos conocimientos en lo que es la técnica clásica del canto. Bien, lo voy a correr un poquito para atrás, así no me como las frases, el principio de las frases. Me gusta, ¿saben por qué? Porque más allá de que está dentro de una película, la interpretación está muy bien. Y claro, yo lo conocí a Pedro Infante, que ya les digo, como actor. Se sabía que era un muy buen actor, pero no sabía que era tan buen cantante. Y la interpretación en esta canción está perfecta, porque se nota que en esta escena está como borracho o alguna cosa así. Y se nota dentro de cómo estira algunas palabras y hace algunas cosas con la voz. O sea, me gusta porque no solamente es actuación y la canción viene por otro lado, sino que está todo unido. 10 puntos, ¿eh? Muy, muy bien. Aparte que tiene una voz increíble. Ya lo te quiero, yo sentí que mi vida se perdí en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Muy bueno. Bien, más allá de que la música es hermosa, es increíble. Ya les digo, mariachi es espectacular, sinceramente. El conjunto de cuerdas y cómo son tocadas hace una música muy, muy linda y muy característica, ¿no? La voz tiene una profundidad en la voz impresionante y lleva mucho esa voz al servicio de la actuación. Lo cual es fundamental para un artista, sobre todo para un cantante, y no todos lo logran. A veces uno es mejor en técnica vocal quizás, pero todavía no logra como encontrarle la vuelta a lo que tiene que ver con la interpretación. Y la realidad es que al final del día, lo que le llega a la gente no es una técnica impoluta, sino una buena voz y una buena interpretación también. Lo cual se está viendo acá. Así que, nada, sinceramente me encanta. Me parece muy entretenido de ver y muy lindo de escuchar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé. Por ella... Ah, hay mucha resistencia bocada ahí, ¿eh? No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con una reina. Es tremendo igual la capacidad aeróbica que tiene, ha hecho sostenidos muy largos haciendo vibrato, y el vibrato tan hermoso que tiene. Me encanta. Me encanta. Muy, muy bueno. Aparte tiene la capacidad de hacer esto de... Quizás está haciendo el vibrato muy agudo y cae haciendo vibrato a una nota muchísimo más baja. Una joya, ¿eh? Espectacular. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche... ¿Quién es? Pará. Déjenme en los comentarios quién es el otro cantante, por favor. Se los agradezco porque no dice en la descripción del video, no dice. Así que déjenme en los comentarios de quién es el otro cantante y a qué película pertenece esta canción. Me interesa saber. Son buenísimas. Estas películas suelen ser muy, muy entretenidas, de verdad. Para toda la gente de Generación Z que nunca ha visto una película de Pedro Infante o de, por ejemplo, no era cantante, pero de Cantinflas. Sí, muy entretenidas las películas. Muy, muy divertidas porque al no haber tanto efecto visual, la actuación no era todo y eran excelentes actores. Entonces era muy entretenido de ver. Cuéntenme quién es el otro cantante, por favor. Gracias. Vamos a seguir. ¡Uy, qué hermosa moría! ¡Espectacular! ¡Me encantó! ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Me encantó! La verdad que, sinceramente, nunca lo había escuchado cantar, si lo había visto actuar. Me parece un artista maravilloso, muy completo. Los artistas de esa época tendían a ser muy completos. Había como un legado de lo que es el star system hollywoodense. Star system hollywoodense, que para los que no saben lo que es el star system hollywoodense, el star system era como el trabajo que hacían en las estrellas de hollywood en esa época. Años 40, años 50. Tenían un trabajo muy, muy riguroso. Una estrella de hollywood de esa época cantaba, bailaba, actuaba, hacía acrobacias, hacía de todo. Tenía que hacer de todo para poder destacarse. Creo que es una cosa que fue como legándose en otros países, que hacía que también un artista... En México se puede ver mucho. Hay muchos artistas que eran actores, cantantes, no sé si bailarines, pero sí actores y cantantes excelentes. Y se lucían en cualquiera de las dos áreas. Bueno, este es el caso de Pedro Infanto, una leyenda totalmente. ¡Me encantó! Chicos, muchísimas gracias por recomendármelo. Pueden recomendarme cualquier otro cantante para que pueda reaccionar y hacer análisis vocales en este vicisimo canal. Lo dejan en la cajita de comentarios y por supuesto voy a estar tratando de responder a la mayor cantidad de comentarios posibles. Y seguramente voy a estar mirando sus recomendaciones como hice en el video del día de hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darle un me gusta para que puedan verlo. De suscribirse a este canal si todavía no se han suscrito. Estamos tratando de llegar a los 20.000 seguidores para fin de año. ¿Es posible? No lo sé. Ustedes me van a ayudar a eso. 20.000 seguidores para fin de año, así que suscríbanse y toquen la campanita de notificaciones. Y así no se pierden ninguno de mis videos. Les mando un beso grande y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.